No lo siento mucho, pero esto va a ser la intro de todos los vídeos del Vegito Blue Y encima encaja con la canción del Dokkan, increíble ¡Oye chavales! Lo que toca aquí, ni más ni menos Lo que toca aquí, gente, es con el equipín de Future Los equipamientos, más o menos lo mismo, simplemente pues alguno más enfocado a Future Aquí por desgracia pues tengo este en A, el Bonanza me lo va a dar bien dado Y vamos a llevar también al Rosé que va a tener pues una tranca así de grande, ¿vale? Así que vamos al lío, gente, como siempre ya sabéis los que están en casita, dejar un like, una suscripción Y esas cositas, vamos al lío, gente, vamos al lío, Future, cuidado, cuidado Está Zenkai 6, lo sé, lo sé, lo sé Me faltan las dailies y me faltan las misiones, tal, tal, tal Y con eso yo creo que nos podremos sacar toda la vainita bien Pero está con el Soul Boost full, ¿vale, gente? Así que por favor, los que os de Tok S Trunks Pido perdón, ¿vale? Pido perdón, gente Agacho la cabeza, agacho la cabeza Vamos a ver qué podemos rascar por aquí Estaba aquí grabando con mi colega Dani en llamada, un poco más y me la lía No se ha coscado este man, ¿eh? Del vellito Miren, 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 miren ¡Ay! Yo creo que entonces, claro Me renta mucho más el esquivar primero Me renta mucho más el esquivar primero y luego meter al personaje full de mango, ¿no? Yo creo que sí Vamos a ver qué tal aguanta el Gogeta Ultra Bastante bien, la verdad Pero nosotros seguimos, gente Combo de 47 y seguimos ¿Nos dará otra cartita? Vale, ¿no? Esta es posiblemente la mejor verde a distancia de la historia de este juego, ¿eh? Habéis visto que no le hemos quitado vida, ¿no? ¡Oh, y el anti-cover otra vez! ¡Vamos! Y miren, 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 miren Miren cómo recuperamos el Vanish Espectacular, man Un buen equipo de Future Muy buen equipo de Future, gente Espectacular Ok, pues nada, fusiones ultra magnéticas Vamos a ir con el único que tenemos tipo neutro Por si acaso no la lían con el Gogeta de primeras Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, McKay, ok, ok La presentación está guapa, ¿eh? La entrada está magnánima Ah, que empieza Esto yo no lo había pillado, ¿eh, man? O sea, que si empiezas con el Bellito Blue Empieza el otro sin el Vanish Yo esto lo tengo que chequear bien chequeado, ¿eh? Porque antes me ha parecido que me han esquivado antes Pero bueno, será, será mala mía no haberme fijado Una más Ya la hay guachín Otra vez tenemos el anti-cover No mataré ni de broma, pero habrá que probar, ¿no? Tiene mucha vida este Gogeta Vamos a ver si lo reventamos con los tabs Pa, 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 el Burst Oye Ahí está Pensaba que no le daba tiempo, ¿eh? Y nada, ahí está para que se ponga adelante Perdemos daño, pero da igual Bellito 1-8 No sé yo si vamos a poder reventar fuerte, ¿no? Diría que sobrevive Yes Ah, qué cabrón Qué cabrón Justo le di, man Justo le di Ya está, pues nos despedimos del Bellito, ¿no? No sé por qué ha hecho esto, la verdad Pero, ok Pues nada, pues ganamos el anti-cover otra vez Perfecto Ahí está, afuera Dale ahí, Trunks Nah Vale Seguimos, seguimos Pillamos el anti-cover Yo creo que lo guapo es esto, tío Recuperar el vanish cuando matas Yo creo que no tiene ni sentido esto En plan, creo que está giga épico esta vaina, tío Y a mamar Bellito Buru, gente Bellito Buru Bellito Buru Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto, manín Dime si pasa eso Vamos al lío Vamos Espectacular Se va, se va de primeras No he visto el connecting Veremos si es un bot esto Nada, se ha adelantado No es un bot No es un bot, no es un bot No es un bot Está de puta madre, manín Está de puta madre la partida que empieza así, ¿no? Tío, de verdad Más subes de rango Peor van las partidas, ¿eh? Está comprobado Ah, me la comí esta Más subes de rango Peor van las partidas, tío A ver cuánto daño Ok Vamos a que no nos fastidie la vaina Es una ley no escrita esto, ¿eh? Más subes de rango, brother Peor van las partidas A ver si podemos colar la verde por ahí Bro Joder, estoy lentísimo, man Estoy lento, 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 lento Lento, lento, lento El doble banish me la hizo Vale Me matará con la ulti, ¿verdad? Oh Qué lástima Los que grindean full el PvP, brother Esa gente tiene el cielo ganado, ¿eh? Vale Vale, todavía tiene el gauch Le poste claro, no puedo No puedo, no puedo Ok Más strike, ¿no? Por favor Vale, bien Ok Hostia, no me ha dado Perfectísimo Vale, pues a ver qué podemos hacerle al Cocoon y al Freezel Nada, manín Me pilló Ok Vale Vale Pues creo que la ulti se la puede llevar con patatas, ¿eh? Nada Nada, me la como yo con patatitas Ojo que no, ¿eh? Yo creo que el millón y medio se lo quitamos, ¿eh? Y se fue Quería ver Yo creo que no sé si lo matábamos del todo, ¿eh? Venga, va Hemos hecho un cambio Hicimos un cambio Fuera Trunks Hola, bienvenuti Zamasu Zamasu Al final su faena es recibir un par de golpes Fastillar todo el ki Fuera Al lío A este le pillamos de primera, va Hacía rato que no probábamos esa Pensaba que iba a aguantar un poco Vale Que pegue lo que quiera aquí Ah Va Es que me molesta muchísimo el micrófono, gente Me está molestando muchísimo el micrófono Tiene verde, ¿no? Vale, va Nos comemos la especial con el rosé Que voy a meter a este y se lo va a comer el Zamasu otra vez, ¿no? Hostia, ¿no? Perfecto Buenísima, gracias Ahí estamos Pillamos otra Pues ya estaría El Rissing Anti-Cover Recuperamos Vanish y se lo come Rissing Anti-Cover, ¿eh? O sea No sé ya ni lo que hablo El Rissing Anti-Zombie Y si lo matamos Recuperamos Vanish Y ahí pa'lante Pues ya estaría la pelea Pues ya estaría Diez minutitos Quedan del extensible Ojito Todo mi boost Vamos Molaría que pusiese el número, ¿eh? Como en el Como en el Como en el modo full power Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien que tuviésemos ahí alguna movidita Vamos a echar una peleita más Pero de momento La primera pelea con Zamas O nos ha salido muy bien O estoy más cómodo Bueno, pues se viene el espectáculo, gente El espectáculo El espectáculo del Bellito Blue a full rojas El hijo de Elon Musk Easy Money se llama, el cabrón Bueno, el clan, ¿no? Un clan de ballenos, gente Clan de ballenos Vamos a explicárselo bien, ¿no, gente? Vamos a enseñarle la humildad Cuando esto quiera arrancar Espectáculo Espetec en el culo Es muy posible Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal aquí? Easy Money Pero Wi-Fi jodido, ¿no? Muchas gracias, Kathy Muchas gracias, Papu Vale, vamos a fastidiarle un poco el kill Si es que eso puede llegar a ocurrir Ahí está Tenemos Free Damage ahora Le hemos quitado el Vanish Buen daño Ha contado El man supo la de contar Vamos a recuperar un poquitín de vida, ¿no, gente? Lo que sea Al menos para poder hacer algo Ni lo hemos tocado el Gogeta, gente Nooo Me gusta mucho el blast del Vegito Blue No sé, se va a ir fijado como si tiras un golo, ¿sabes? No me queda otra No me queda otra Ulti para casa, ¿no? Es que el equipo que me lleva el man Cuidado, ¿eh, gente? El equipo que me lleva el man Vale, tenemos el anti-cover Nooo Pensaba que me iba a hacer Pensaba que me iba a hacer el cambio, ¿eh? Lo volvemos a tener Broder De verdad Esto es increíble La carta que me tiene que dropear con el rosé Es una verde Increíble Literalmente increíble Mike Muchas gracias, Mike Pache, hermano Hostia, que le sumó ocho minutitos más Vale No, 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 no Vale Pilladita Vale, ok Uf Está la partida, ¿eh, gente? Está la partida ahí, ¿eh, manín? Está la partida ahí, ¿eh? Uf Estoy en mucha tensión Todo mi burst Vale Nooo Le di a la verde 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 Pensaba que me iba a venir con un tap, hermano He intentado tirar el rollo haciendo el predict Pero bueno Adiós, Bellito Blue Me va a hacer un 3 para 1 No lo aguantamos, bro Vamos Vamos Un par de cartitas más Una más Uf No, necesito otra No puedo jugar más con Future, gente No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Gracias!